La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Isla Mujeres anunció 14.5% de incremento salarial al personal de la corporación durante la conmemoración del Día del Policía, donde además se reconoció la trayectoria de los elementos más destacados a lo largo del año y se anunció un incentivo para todos los trabajadores de la Policía Municipal. El Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jaime Ongay Ortiz, en reconocimiento a su trayectoria y trabajo, realizó la entrega de un incentivo y el premio al Policía del Año 2018. Los elementos destacados, Edgar Domínguez Ortiz, Maribel Campechano Javier y Diana Cajía Moreno, de Tránsito Municipal, Ana Patricia Pech Torres y Raúl Alfonso Sánchez López. Del área de prevención del delito, fueron reconocidos también José de la Cruz Ramón Zampallo, Jessica Álvarez, Gabino Pérez, Wilber Méndez, de Seguridad Pública Municipal, Jaime Ongay Ortiz, destacó que en el actual gobierno que preside Juan Carrillo, se mantiene trabajando para poder continuar brindando la seguridad de los isleños. Al iniciar la administración, tenían una planilla de 84 elementos y 3 vehículos. Hoy en día, cuentan con 236 elementos y con 20 vehículos, entre patrullas, motocicletas y bicicletas.